Bueno, pues un día más en la oficina, otra ayudita al FC Barcelona en la que, bueno, cero penaltis en contra, es la realidad del FC Barcelona, cero penaltis en contra. Un penalti clarísimo de la Minyamal, que por cierto marca un golazo tremendo, pues al limbo solo una repetición y por supuesto aquí lo vamos a analizar. ¡Comenzamos! No tengo ninguna duda de que si la Minyamal no marca ese golazo, les pitan otro penalti. Bienvenidos, bienvenidas, vikingos y vikingas, a este tercer vídeo del día en el que tenemos que hablar de ese, bueno, de ese empate que debería ser del FC Barcelona, pero no ha sido así porque hoy al árbitro no le ha dado la gana de pitar un penalti clamoroso de la Minyamal sobre Murici. Sí, y también tenemos que analizar una jugada que puede ser perfectamente una tarjeta roja a Cancelo, ni siquiera ha sido amarilla, pero es el cuento de siempre. No les han pitado todavía ningún penalti en contra al FC Barcelona esta temporada y no será porque no les llegan, porque la verdad es que les llegan y bastante. Bueno, lo de siempre, un ocerismo del FC Barcelona, Rácano, como le gusta a Javi el jardinero constructor, que por cierto, estaba viendo el partido del Nápoles cuando se le ha enfocado la cámara, porque hoy estaba cumpliendo ciclo de amarillas, creo que era por eso por lo que estaba sancionado, llevaba ya cinco amarillas y por lo tanto tenía que cumplir ciclo de sanción. Y bueno, yo cuando lo he visto, el Nápoles iba a empate a uno y había marcado... ¿Quién había marcado? Cañita Brava. Carastelia. Efectivamente, Carastelia o algo así, como le llama, Cañita Brava es el que ha marcado. No sé si habrán quedado al final en el marcador 1-1 o habrá marcado el Torino o habrá marcado el Nápoles, pero estaba Javi el jardinero constructor viendo también el Nápoles y la verdad es que, bueno, si el Nápoles se va recuperando y a poco que hoy, si por ejemplo en vez de Laring, que es malísimo, está Oximén, les pega un sustito, les pega un sustito bueno, porque el FC Barcelona, es verdad, que ha llegado alguna también al FC Barcelona, pero tampoco ha generado en el día de hoy tanto. Rácano el resultado, rácano el partido y la verdad que un partido que ha sido bastante aburrido. Mis dieces a la gente que ha sido capaz de subir allí a ver semejante espectáculo del FC Barcelona. Vamos a analizar ya las jugadas polémicas, vamos a ver pues esa posible roja a Joao Cancelo y, por supuesto, el penalti que le han pitado, que lo ha fallado a Undoflan, que le han pitado a favor al FC Barcelona, que es una vergüenza y vemos como en el otro área, pues sí hay un contacto y es un contacto claro y ahí pues el VAR no entra. Diferencia de criterios, yo solo pido que si en uno entra, el otro también entre, porque aquí es que lo que no puede ser es que en uno entre y el otro no entre. Bueno, aquí estamos, primera jugada. Este es el penalti que le pitan a Rapiña. Aquí vemos que tampoco es para tanto y que es una jugada que si no pita directamente no es una jugada para que le llame el VAR. Lo vamos a ver ahora en esta jugada mejor. Aquí se va a ver mejor como... Vemos como le roza aquí un poquito. Mira ahí, ahí le roza un pelín. Vemos como pasa la bota ahí y le roza, que no es suficiente como para derribarle. Y vemos como, pues ahí se tira al suelo. Vemos que es verdad que hay un contacto, pero no es un contacto que digas, madre mía, lo ha matado. Si es verdad que luego parece ser que se ha ido lesionado, pero la realidad es que no es un contacto como para decir, madre mía, lo ha matado. Si no lo pita en el partido, el VAR no tiene que llamar para este contacto. Y si llama para este contacto, tiene que llamar para el otro que vamos a ver. El otro que vamos a ver, solo hay una repetición. De este de Rapiña hay 750 repeticiones, todas las que queráis, desde los ángulos que queráis y como queráis. Pero de este penalti que hace la Minyamal, de este no hay prácticamente ninguna... Vemos como toca el balón Morici y vemos como le toca, pero desde aquí se ve relativamente mal. Aquí en esta jugada es donde se va a ver bien. En esta repetición, en esta toma, repito, solo hay esta. No han repetido más veces lo que llamamos corrupción tecnológica. Sabemos quién está detrás de la realización. O sea que sabemos que son culés los que están detrás de la realización. Y bueno, está el señor Tacho Bennett y también está Oscar Lago. Culés reconocidos, antimadridistas. Y ahí vemos cómo está el contacto ahí, cómo le pega con el tacón la Minyamal a Morici, que reclamó lógicamente el penalti. Ahí vemos cómo le toca. Y repito, y repito, yo soy partidario de que si estos penaltis el árbitro no los pita en el campo, que el VAR no entre a corregir este tipo de cosas porque es verdad que hay un contacto, pero el árbitro es el que tiene que juzgar si ese contacto es suficiente o no es suficiente. Pero claro, si tú le llamas al VAR y tienes 700 repeticiones, yo me juego la cabeza y no la pierdo que si un árbitro, siempre que sea imparcial, lógicamente, no un árbitro de la Liga Española, pero si a un árbitro le pones esta jugada en el VAR, te va a decir, hay contacto, penalti. Claro, si llama el VAR al árbitro para que vea la jugada, ya os digo yo que es penalti. Un árbitro, repito, imparcial, que no sea del CTA de Medina Cantadelejos, que han estado pagando el FC Barcelona, el vicepresidente de los árbitros y todos son hijos de Negreira. Si vemos esta jugada, vemos claramente cómo hay un contacto, cómo la Minyamal no está en contacto en ningún momento con el balón y, por lo tanto, debería haber pitado penalti. Al igual que lo ha pitado en un área, lo debería haber pitado en la otra. Vamos con la última jugada, que esta es una jugada que yo creo que se debería haber revisado como roja, como posible roja, porque vemos cómo llega Cancelo a este balón. Vemos cómo llega este balón. Para mí, debería haber sido mínimo, mínimo, y lo digo claramente y honestamente, mínimo, tarjeta amarilla, mínimo, y aquí no se ha pitado absolutamente nada. Cero. No ha pitado absolutamente nada. Y esta es en la liga en la que compite el Real Madrid. Una liga del Real Madrid vale por cinco o seis que pueda ganar el equipo corrupto que pagó al vicepresidente de los árbitros durante más de 30 años. Por supuesto, los titulares esta noche no son el penalti que no le han pitado a la Minyamal. No es nada absolutamente de eso. No es penalti... No... Por supuesto, los titulares de esta noche no penséis que son el penalti que no le han pitado a la Minyamal. El mayor casequeja... Nada de eso. Lo de hoy es, pues, simplemente la Minyamal, golazo, próximo Balón de Oro... Todo ese tipo de discursito que viene desde la anarnia profunda y que, por supuesto, ya titulan el Diario Sport, el Mundo Deportivo, el As y, por supuesto, el Marca. Pero no vayáis a buscar el penalti a Murici porque no está por ningún sitio. Solo han ofrecido una repetición y ya está. Y tengo que reconocer que tengo un poco de fiebre o algo así porque estoy de acuerdo con Piturralde González. El VAR se tiene que abstener en penaltis como el de Rapiña. Y Turralde González da su opinión sobre cómo actuó el videoarbitraje. En estas jugadas donde hay un contacto tan interpretativo, es el árbitro el que tiene que decidir. El VAR volvió a ser protagonista en el Barcelona-Mallorca. Sucedió en una jugada en el minuto 23 en el que intervino en un contacto entre Copete y Rapiña, que quedó lesionado en el área vermellona, aunque en un primer momento el árbitro del encuentro Iglesias-Villanueva no apreció que hubiese penalti. Sí fue avisado por el VAR para que lo fuese a ver. Tras consultarlo, sí decidió señalar la pena máxima. Para mí es una jugada donde el árbitro es el que tiene que decidir. Analiza Iturralde González, analista arbitral en SER y en el diario AS. Para el excolegiado, en esa jugada debió prevalecer el criterio de Iglesias-Villanueva. De hecho, el VAR no debió entrar. En estas jugadas donde hay un contacto tan interpretativo, el VAR se tiene que abstener. Si durante la jugada el colegiado aprecia que es penalti, está bien señalado. Y si no lo es, también. Y es que para Iturralde la jugada es de árbitro y no de VAR. A pesar de que Pizarro Gómez, el colegiado que se encontraba en el VAR, sí consideró llamar a su compañero en el campo y su influencia fue clave para que el penalti fuera señalado. Una jugada que no tuvo incidencia en el resultado, ya que Raikovic detuvo el lanzamiento de Gundo Flan. Os fijáis la táctica de esta gente. La táctica es, como no lo ha metido, vamos a decir que estos penaltis no se pitan, pero si lo llega a meter, estamos hablando de otra historia. Pero claro, también te sirve para el otro penalti donde no ha entrado el VAR. Pero ya estamos, lo que os decía, en diferente criterio para un área y para la otra. Para un área el criterio es pitar penalti, llama el VAR y para la otra es un contacto que también existe, pero ahí no te llama el VAR. ¿Por qué? Pues ya sabemos todos por qué, porque el FC Barcelona tiene que ser mínimo segundo en esta liga. Mínimo segundo. Y van a hacer lo que sea para que sea segundo. Y como se despiste el Real Madrid en algún partido que nos metan un mangazo, vamos, no tengáis ninguna duda de que a estos los meten en la pelea por la liga. Con dos cojones. Vamos, ya os lo digo yo. Y es que atención a lo que ponen en los diarios de Mallorca. 1-0, una se revisó y fue penalti, la otra tres puntos suspensivos. Y diréis, joder, están protestando, ¿verdad? Están protestando por la jugada polémica. Vamos a seguir leyendo porque vais a flipar del antimadridismo que hay en este país y la panda de sinvergüenzas que hay en este país. Sí, con el reglamento estrictamente en la mano, el toque de copete a rapiña es penalti. Exactamente igual que lo que hizo en el pie de apoyo Jamal Amurici en el descuento de la primera parte. Uno se revisó y se sancionó. El otro, por supuesto, se pasó por alto. Madrid y Barça juegan con otras reglas. Tócate los huevos. Ojalá algún día os vayáis a segunda. Pedazos de sinvergüenzas. Por supuesto, a Upatleti en la final de la Copa del Rey. Por supuesto, vamos. O sea, sin ninguna duda que les gane. Y si puede ser por cuatro, mejor. Pero de verdad, qué pedazos de sinvergüenzas. Cuánto antimadridismo. Si es que luego encima meten siempre al Madrid. Cuando les perjudican con el FC Barcelona, no. Es que los grandes, esto también es mucho de la gente del violencia. Los del violencia suelen hacerlo mucho. Cuando les roba el FC Barcelona, ahí ponen el culo y, por supuesto, dicen, es que con los grandes les pasa cualquier cosita. Nada. Una mano o alguna cosa que no han pitado un fuera de banda. Cualquier cosita contra el Real Madrid es que el Real Madrid. Ahora, eso sí, con el Barcelona son los grandes. Con el Madrid, solo el Real Madrid y Florentino, etcétera. Así es que es una enfermedad que hay en todas las aficiones. Y es que comen relato y es lo que les pasa. Ya vemos cómo aquí no pueden evitar nombrar al Real Madrid. Ahora, si la jugada hubiese sido con el Real Madrid, no tengáis ninguna duda que no hubiesen nombrado al FC Barcelona. Parece mentira que en este país haya un equipo que haya pagado durante más de 30 años al vicepresidente de los árbitros y estemos así. Es el precio que hay que pagar por ser el equipo que más ligas tiene y que más champions tiene. Si es que ya lo decía Santiago Bernabéu y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo en comentarios.